Es un convenio de colaboración en educación, fundamentalmente a distancia, por eso es a partir del campus virtual, donde vamos a compartir la parte educativa, sobre todo en este caso sobre turismo, que es una escuela de turismo que depende de la universidad provincial. Ir hacia la capacitación del personal de distintas instituciones, en este caso del personal hotelero. Es un inicio, porque seguramente vamos a poder tener una cantidad de actividades agregadas, donde la universidad provincial va a aportar sus docentes, su experticia en determinados temas, y nosotros todo lo que es, desde el campus virtual, la producción y edición de todo el material educativo. Esta es una provincia turística, está muy bien que el personal hotelero esté capacitado, porque parte del éxito del movimiento turístico es la amabilidad, la eficiencia y la efectividad con la que se recibe a los turistas. La importancia es que podemos llegar a través de la virtualidad a cualquier lugar y espacio, no solamente de nuestra provincia, sino del mundo, como lo hacemos a través de otro tipo de cursos. Por lo pronto vamos orientado ahora hacia un grupo, población semicerrada, que probablemente sean 7.000, 8.000 participantes.